El Cuerpo de los Bedos del Giro celebra el Día Clásico de la Bóveda de Puerto Llano Compañeros de la Cazaca Roja, no desmayéis en todos los actos que realicéis son muy duras todas las tareas que nos fue encomendada pero más grande es la recompensa y satisfacción de haber ayudado a nuestros hermanos que nos necesitan Señor Alcalde y señores concejales, ahora que somos adscritos al lado municipal solicito brindarnos el apoyo necesario y urgente para no ver derrumbar este gran manojo de ciudadanos llamado bomberos, que con esmero cuidamos este tesoro llamado del Cantón Quirón Conciudadanos, cuenten con nosotros, como bomberos estamos a su disposición como amigos siempre trataremos de hacer lo mejor y como quironenses siempre buscaremos el bien común como la única manera de disfrutar de la vida y de nuestra maravillosa tierra Compañeros bomberos, sigamos adelante en el cumplimiento de nuestra labor Jamás permitamos que las opiniones diversas o que las circunstancias difíciles nos separen Recordemos que nuestro lema es honor, abdicación y disciplina Ascenso a su teniente, el suboficial Vallejo Arias Daniel Mauricio Rodríguez Alvarado Paul Fabián Ascenso a su oficial, el sargento Reyes Álvarez Cristian Santiago Barzón Sánchez Luis Hernández Ascenso a cabo, los bomberos Coronel Llanes Andrés Paúl Fernández Arevalo Jenny Maribel Arevalo Nieves Pulma Rigoberto Felicitar públicamente y entregar las estrellas de reconocimiento A quienes han destacado en disciplina, participación en las emergencias Y colaboración brindada a la institución en sus diferentes manifestaciones Estrella de Oro, sargento Johnny Estudillo Estrella de Plata, sargento Patricio Fernández Estrella de Bronce, sargento Raquel Vallejo Cabo Dernuel Garzón Cabo Corqueriera Cabo Andrés Coronel Bombero José Ávila Bombero Luis Pasaca Bombero Luis Panamá Bombero José Quito Bombero Fabricio Vittimilla Bombero Jonathan Tigre Bombero Israel Carpia Conceder la condecoración a Estrella de Octubre Al bombero José Miguel Ávila Guzmán Por su relevante participación y colaboración En las diferentes actividades inherentes a nuestra labor Y de conocer su nombre como ejemplo de superación, trabajo y disciplina Que destaquemos y felicitemos a los voluntarios Que han cumplido más allá de los niveles normales Defendiendo las vidas y propiedades Aquellos bomberos que llegaron al cansancio Resistiendo el calor del sol Y las llamas durazas Y los diferentes tipos de incendios Aquellos que dejaron su lugar en las noches frías Maduradas Asistiendo a un hermano quebrantado a su salud Como hogar municipal Nos complace enormemente con humildad Y decirles de todo corazón y con los brazos abiertos Nuestra honor hacia el cuerpo de bomberos Abnegación a hacer lo mejor con ustedes Y respetar disciplinadamente Todo lo que el cuerpo de bomberos Al bien tenga para bien de nuestra ciudad Hoy más que nunca También en medio de estas palabras Quiero ratificar como así el Senado del Consejo lo ha hecho Al señor Rubén Pintano Como primer jefe del cuerpo de bomberos Ratificamos nuestra confianza Y nuestro adeo sincero Que haga lo mejor Dentro de los principios y leyes Que les corresponde Hacerlo a Catarro